Y ahora pasamos a otro capítulo, recibimos a Esteban Isnardi, él es caricaturista, letrista, maestro de bailes cubanos. La verdad que muchísimas cuestiones que hacen, se desarrollan diferentes actividades y está en esta gira porque él está radicado en Suiza, pero está unos días por nuestro país y lo recibimos en Basta de Chachara. Gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes por recibirnos, como dijo Mel Altieri, por darnos este espacio, a ella o a mí, porque acabo de descubrirla, qué hermosa voz y qué linda la manera en que la descubrieron allá en Tristán, me parece fantástico. La verdad que sí, gran mérito de Virna, nuestra compañera, que siempre está en esa búsqueda de diferentes artistas. Pero bueno, Esteban, en tu caso ya estás súper instalado como artista, un caricaturista de muchísima trayectoria. Sí, más por la edad que por el talento, pero vamos a decir que sí. No, por favor, ahora vamos a compartir algunas de las caricaturas y la verdad que sí, realmente, creo que eso lo desarrollaste de niño, ¿no? De niño, de niño. El otro día, una historia muy linda allá en un canal de Punta del Este, donde yo conté que mi primera caricatura, que yo recuerde y que yo tenga, porque mi mamá la guardó, era el político Crotogini, allá en el 72, y la conductora del programa, Laura Martínez, para no nombrarla, me dijo, es quien me hizo nacer. Mirá, qué impresionante. Se me ericé. Qué cuestiones de la vida esas, que no se pueden creer. Hermoso. Así que cuando, bien de chiquito, ya en la escuela arranca eso, ¿no? Ah, arranca. Mis compañeritos se acuerdan de mí dibujando la escuela italiana, allá cuando estaba detrás de la Plaza de los Bomberos, que después se fue a Carrasco. Yo dibujaba todo el día, dibujaba, dibujaba, no estudiaba nada, dibujaba. Claro, bien. ¿Y cuándo llega lo que es la música como letrista o el baile? El baile. El baile llega por mi vínculo con el candombe, con lo afro-uruguayo, esa relación que tiene con lo afro-cubano, que me llevó a lo afro-cubano. Hubiera podido irme por el tango porque yo soy el sobrino bisnieto de Canaro, con lo cual soy la ovejita negra de la familia que se fue para otra cosa. Te fui para otro rubro. Pero lo desarrollé en modo de docencia y de profesionalidad allá en Europa. Claro, porque, bueno, recordemos, radicado en Suiza, muy temprana edad, a los 15, 16 años te fuiste con tus padres por cuestiones políticas. Exiliado político, refugiado, Ginebra nos recibió, nos salvó, literalmente, con lo cual hay un agradecimiento eterno de mi parte hacia Suiza por eso. Qué bien. Pero de alguna manera siempre seguís vinculado a nuestro país, porque por más que estés allá, primero que lo visitás, pero estuviste un periodo largo sin venir. Estuve dos periodos largos. Primero ocho años, mi retorno de exilio, pero como dice Benedicti, me fue muy difícil el des-exilio. Es algo que uno llega a esa edad, temprana edad. No es que no soy de aquí ni soy de allá, no soy uruguayísimo. Pero después ya no encajaba en la realidad socioeconómica, más bien. Ya tenía parte de mi vida hecha allá y después, claro. Y después otra vez estuve 13 años sin venir, pero si no, cada dos, tres, trato de volver. De volver. ¿Y qué es lo que te mantiene conectado con nuestro país, con nuestras raíces? Yo digo las noticias, o sea, ahora que existe internet es más fácil. Antes era pasada mucho más por el corazón y la mente, ahora pasa por las noticias, estoy todo el tiempo pendiente de eso y como yo dije también de la realidad sociopolítica. Soy amigo de Rafael Michelini, el senador que estuvo en Ginebra, cosas como el Observatorio Ibarburo que se mantenga, son muy importantes para mí y quiero estar al tanto de lo que pasa en el paisito. Y el baile te ha llevado por todas partes del mundo. 90 países más o menos, 300 ciudades, algo así, 5 continentes. Es verdad, el baile me regaló el mundo. No tengo palabras suficientes de agradecimiento hacia eso que llaman salsa. Y sí, sí, increíbles y recónditos lugares del orbe. Qué bien. Y ha tenido cada vez más lugar, ¿no? La salsa del mundial. Ha crecido. Parecía que era un fenómeno, que podía ser un fenómeno de moda y no fue así. Mueve millones de personas en el mundo. Hay festivales en todos los países, hasta casi en... O sea, no todas, pero muchísimas ciudades de todos los países. Es un fenómeno increíble. Por lo que transmite la alegría, la energía, el hecho de bailar en pareja, la sociabilización. Qué palabra larga. No, pero es tal cual. Y eso que decís, ¿no? Tiene como esa connotación positiva de la alegría. Claro. El poder, el bien anímicamente, el que hace bien. Es algo solar. Claro. Pasa por ahí. Mirá. Y también, bueno, ha sido campeón en diferentes momentos. Sí, tengo varios podios mundiales. Ahora soy el director para la World Autistic Dance Federation para América Latina. Director D, más bien. Jurado internacional. Tengo efectivamente mis dos o tres logros, sí. Impresionante. Y qué le dirías del otro lado, si hay alguien que le gustaría comenzar a bailar. Pero viste que hay gente que no se anima, bueno, no, pero fíjate, yo soy medio duro, dura. Bueno, yo lo que le digo siempre a los principiantes, si ustedes toman clase una vez por semana, tienen esos seis días para desaprender todo, o sea, no vale la pena. Toman un par de clases y ya después se animan, van, se plantan en el medio de la pista, incluso muy gentilmente le dicen a los avanzados, disculpame, necesito espacio, así, canchero. Hay que lanzarse. Y después te haces tu paso básico, no importa, te mirarán, no te importa cómo te miren. Nadie te mira, no hay cámaras que están en todo el mundo y nadie te paga el alquiler, nadie hizo un favor por ti en ese ámbito. Bailá en el medio de la pista, el básico durante tres minutos. Claro, eso ya te cambia, ¿no? Por favor. Seguramente, bueno, ahí estamos viendo algunas de las imágenes porque estuviste también, y estás todavía dando algunas clases abiertas, talleres. Claro, claro, claro. Eso fue, si no me equivoco, en lo de Charlie Mejiria, la escuela Salsa Casino, claro, donde estoy ahí dando una clase, la di el otro día. Un saludo para Charlie Mejiria y su gente. Qué bien. Sí, sí. Y esto de que, bueno, vos vas por todo el mundo, obviamente, pero ¿cómo nos ves a los uruguayos en el baile? Muy bien, pero ustedes, acá en Uruguay, ustedes, dije ustedes, perdón, nosotros, ¿qué me pasa? En Uruguay tenemos grandes exponentes mundiales, grandes, que Fernando Sosa, que Adrián, que Franco Rocha, Néstor Manuelían en Australia. O sea, hay muchísimos campeones B, Tri, pentacampeones del mundo. O sea, Uruguay está muy bien representado, Matías Sosa en este momento en Barcelona. Incluso aquí mismo, no voy a dar nombres porque hay una cantidad increíble. El otro día estuvimos haciendo un examen, haciendo pasar a jueces uruguayos, un examen para ser jueces internacionales. Lo lograron todos con felicitaciones, tanto Nico y Vanessa de Montevideo Mambo, como William Merlo, como Juan Carlos Rosillo, Charlie Mejiria, Cintia. O sea, muy buenos. Bueno, eso en cuanto al baile te ha dado muchas alegrías. Y las caricaturas, ¿cómo te ha acompañado en tu carrera? La caricatura me acompañó, primero fue mi primer oficio, lo hice a pechera. O sea que yo tenía veintipico, veintidós, agarré mi carpeta con dibujos, tenía el diario de Ginebra, el más importante que estaba a dos cuadras. Fui y yo no sé, no recuerdo. Me cuento a mí mismo que le puse tipo vendedor de enciclopedias, el pie en la puerta al director, quizá no fue así, pero me lo adoró un poco, pero fue algo así. Y le dije al director, tiene que ver estos dibujos míos, y ya a la semana empecé por una portada. Y después de Suiza me fui a publicar a Francia, el mismo método más o menos, a París. Siempre todo lo mío lo hice con tesón y voluntad, y justamente como tienen que hacer los principiantes, tienen que ir y atreverse. Atreverse es el verbo. Claro, como darte el lugar vos mismo, ¿no? Como posicionarte donde querés estar. No creo que te lo dé nadie, a menos que sea una persona influyente de tu familia. Entonces yo no tenía nadie en ese sentido, era yo y yo. Y como yo y yo nos llevamos más o menos bien, fuimos. Está muy bien. La caricatura tiene algo muy particular, que es que resalta algunos rasgos de la persona. Resalta, agranda, disminuye. Disminuye. Pero es importante que se sepa que no se trata de lindo o feo, de hermosura o fealdad. Se trata de captar algo y mediante esa exageración, en realidad es una puesta en escena casi, de un rostro, después se trabajan los volúmenes, yo tengo conocimientos de anatomía, tengo conocimientos de morfología, y eso ayuda mucho, pero no es lo esencial. Ahí, por ejemplo, estamos viendo una del Canario Luna. El Canario Luna es una servilleta de café, la hice, con la tacita de café al lado. Impresionante. Realmente, claro, es una servilleta tal cual, es arte, ¿no? En una servilleta, realmente. Es arte, pero es trampa también, porque se los voy a decir por qué es trampa, porque en realidad la servilleta es muy fina, ya bastante difícil es hacerlo con una lapicera, como lo hice, pero yo hice en blanco y negro, en lapicera, saqué la foto, y en la foto esa, en colores, pero la caricatura en blanco y negro, la llevé a imprimir, y sobre la hoja, donde ya podía chivear, tranquilo, ahí puse colores. Pero entonces lo cuento, porque las artimañas a veces hay que decirlas. Y bueno, pero está muy bien, pero hay una base, claramente, ahí. Sí, 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 en servilleta, sí. Me gusta mucho trabajar con la fragilidad. ¿Y has tenido devolución de alguna de las personas que hayas retratado? Sí, muchísimos, todo el tiempo, incluso grandes artistas, o jugadores de fútbol, algunos no se reconocen. No es fácil reconocer, cuando me hacen caricaturas a mí, los colegas, no siempre me reconozco y otros dicen qué buena que está. Claro. O sea, tenemos, es diferente, como se ve, hay un juego en el que te dicen cuáles son tus tres animales preferidos, los tenés que decir en el orden. Y supuestamente el primero es como te ves, el segundo es como te ven, y el tercero es como sos en realidad. Mira. Eso es para decirte simplemente la diferencia, el abanico que hay con esas visiones. Esteban, muchísimas gracias por este ratito. La gente puede acompañarte en redes sociales, como es. Esteban Isnardi en Instagram, Esteban Isnardi2 en Facebook, y si no, en la vida real, acá estoy. Perfecto. Igualmente, también lo estuvimos poniendo el Instagram acá en el Zócalo, así que también la gente lo tiene muy presente. Muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes.